La Universidad de Colima a través de la Facultad de Letras y Comunicación presentó la charla conferencia Límites de la Democracia Chilena y el Estallido Social, Antecedentes para el Debate, ofrecida por Carmen Gemita Ollarzo. Ella es doctora en Estudios Americanos, mención en Estudios Sociales y Políticos por la Universidad de Santiago de Chile. En este evento participaron también el doctor Carlos Alberto Díez y el doctor Amaury Fernández Reyes. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Gregorio Macedo López de la Facultad de Letras y Comunicación. Estamos ante un problema bastante serio de derechos humanos en Chile. Lamentablemente hemos retrocedido a todo lo que habíamos ganado en estabilidad democrática y creo que no solo era conocer, difundir, sino que también, bueno, contribuye también a la denuncia y al conocimiento de nuestra realidad de otros países. Nosotros somos un país pequeño que vivimos bastante aislados. México está bastante lejos y, claro, la relación con México quizás es más... México hace más referencia quizás a Estados Unidos. Los que trabajamos en la universidad, los académicos, tenemos una responsabilidad política y social con tratar de hacer análisis rigurosos que permitan comprender nuestros procesos y que, por supuesto, también ayudan al proceso político y a la solución política, porque lo que todos queremos es una salida política realmente democrática donde se garantice, por ejemplo, la redacción de una nueva carta fundamental que es la constitución que garantice la representación de todos los sectores, tal como lo dije en la conferencia, pueblos originarios, mujeres, independientes, donde tengamos realmente un marco institucional democrático. Por lo tanto, es muy importante que los análisis académicos sean serios y también ecuánimes con todos los sectores. O sea, el Chile de hoy día no tiene nada que ver con el Chile del 88 o del 90. Es una sociedad que cambió mucho. Por ejemplo, la matrícula universitaria en el año 88 eran 200 mil y fracciones estudiantes en todo Chile, un país pequeñito, y hoy día el 2018 alcanzaba el millón 200 de estudiantes. Yo lo resumo en esta consigna, no se puede tener derechos políticos sin tener derechos sociales, como tampoco se puede tener puros derechos sociales sin ningún derecho político, como fue el caso de los socialismos reales. Estamos, digamos, prisioneros de élite que gobiernan para sí mismas, con policías y fuerzas armadas que no nos protegen, no nos defienden, sino que se ponen al servicio de estas oligarquías. También hemos tenido casos de narcomunicipios, por ejemplo, en Chile. O sea, claro, es uno, pero que genera mucho escándalo. Hay un tema con el narcotráfico también que lamentablemente se ha expandido en los últimos años en Chile. Y en el fondo, en realidad, nuestro referente con México es como no queremos llegar a la violencia que ha llegado México precisamente por permitir esas formas de corrupción. Ahora, mi opinión es que la única salida es la democracia, es abrir espacios de participación, pero eso sin emparejar la cancha social es imposible de hacer, porque si tú no educas a las personas, si tú no das derechos sociales, no das garantías de convivencia, nunca vas a tener paz social finalmente. O sea, como decimos en Chile, la condición para la paz es la justicia. La violencia política desgasta también a las personas. Tampoco queremos que venga un populista y nos prometa la panacea y después no ocurra nada. Queremos garantizar un proceso democrático. Y creo que los mexicanos quieren exactamente lo mismo. Todos queremos más democracia, convivir en paz, vivir tranquilos en nuestros barrios, criar a nuestros hijos, que tengan un mejor futuro que nosotros. Yo creo que todas las personas en toda América Latina quieren exactamente lo mismo. Y estamos ahí con la dictadura del neoliberalismo que nos promete consumo. Pero nadie nos dijo que eso estaba basado en el endeudamiento, que había que pagarlo. Así que queremos más derechos.